Es justo que Antonella nos haya quitado la cabaña y nadie le dijo nada. Vanessa apoyó a Antonella para quedar bien con mi hija. Bueno, niñas, ya olvídenlo. Vinimos a divertirnos. Mejor antes que tenemos de armar la casa de campaña, pues vamos a caminar, ¿no? Ok, mira. ¡Ay, chicas! ¿Ya vieron? ¿Se acuerdan de las que se burlaron de nosotras llamándonos jardineras? ¡Ay, las estrellas del musical ahora son unas pobres obreras! ¿Y qué es lo que haces tú para que te den puras tareas fáciles? Para que veas que estudiar no es lo más importante. ¡Obvio! Cata, déjala. Vámonos. ¡Ay, no! Quítate. Patito, de verdad que tú no tienes remedio. Evades los problemas porque eres una cobarde. ¿Vienta tienes el alma tan mal que ni siquiera te puedes dar cuenta que no es por cobarde, sino porque es muy buena? ¡Ay! Buena y como para qué, pregunto. No sabes el gusto que me da que mi hermano ya perdió el interés por completo en ti. Ay, yo no diría que por completo. Mateo, a final de cuentas, es hombre. Y los hombres no se van a fijar en una cosa tan buena y fea como Patito. ¡Claro! Por eso no le dijiste a Mateo que... O te callas o te rompo tu naricito perada. ¡Cata, no! Mira, ¿por qué no quieres decírselo a todo el mundo, eh? ¿Qué tiene de malo que todos se enteren? Oigan, escuchen. ¿Alguien quiere saberlo? ¡Ay, Dios! ¡Oh, my God! Definitivamente ese color te va súper bien, ¿eh? ¿Sabes qué? Pues se te ve mil veces mejor a ti, mi amor. ¡Ey, Dios mío! ¡Oh! 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 ¡Volvi – J 남자 es unК fascista. ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Mngira! ¡ weekout! ¡Alto! ¡Ahí! Miren, no me obliguen a tomar medidas drásticas, ¿entendieron? Pero, profe, la que... No, 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 pero nada. La que puso fue Catalina. Eso no es cierto, Tonera. Ay, creo que sí, tú fuiste la que me aventó a loco. Miren, chavos, estamos aquí para pasarla bien. Así que lo único que voy a hacer para castigarlos es que limpie todo esto en media hora. ¿Entendieron? ¡Me entiendieron! Bueno, ya vámonos aquí. Y luego se van a bañar al agua, ¿eh? Exactamente. Un juego de muy mal gusto, Catalina. Y todos a limpiar sin discusión, me oyeron todos, sin excepciones. ¡Ay! ¡Ya limpia! ¡Ay! ¡Vamos a recorrer!